Voy a leer unos poemas de mi libro Espacio Circular. Contemplación Al despertarme muy temprano lo descubro allá abajo al pie de mi ventana Un joven dormido sobre la hierba del jardín Está descalzo, sus zapatos descansan a un costado Y su cuello reposa en un suave envoltorio que desde aquí parece un maletín de viaje Por momentos las luces de su sueño lo hacen sonreír o estremecerse Se ve que corre cierta brisa, el sol aún no quema No hay transeúntes ni bullicio, todo ayuda al durmiente Pero, ¿qué hacer con esta imagen? ¿Dónde habrá estado anoche ese muchacho? ¿Cuándo llegó hasta aquí, a ese lugar preciso? ¿Qué aguarda tan confiado? ¿Y qué va a hacer después en este día? Si salgo y me le acerco Y de algún modo decido despertarlo ¿Qué podría decirle? ¿Qué hacer con su presencia? ¿Cómo mirar su menosprecio a los peligros? Teje la gloria A mi madre, Amelia Ramos Te gustaba conversar con las hadas y contarles tus cosas Y ahora parece que te has ido a esconder en el bosque divino de los cuentos Y me hace señas para que yo comprenda Que es uno de tus juegos Que te estás haciendo la dormida A ver si el príncipe te encuentra y te regala el beso prodigioso Desde aquí siento el ruido de las brujas Que no me dejan ir a acariciar tu rostro Te gustaba encañarme para jugar conmigo Me hiciste creer que te ocultabas un momento Pero seguro estás en otra habitación Alerta y sonriente Siento que estás ahí Y que ya tienes en tus manos las agujas Y hay estambre muy bueno Y seguirás tejiendo sin cesar La única gloria imaginable Estanque delicioso Visito sin quererlo un viejo estanque abandonado Oculto entre los árboles En plena oscuridad Y a solas me despojo de mis ropas Me sumerjo despacio Y voy dejando que las aguas cubiertas de anchas hojas me dominen Me aterroriza hacerlo Pero al sentir el líquido callado que lo envuelve Mi cuerpo se apodera de una buscada densidad Me deslizo despacio En el borde mismo de las aguas Y voy dando pasos cuidadosos Hacia el sereno centro Al rato dejo que mis pies resbalen en el fondo Y se enlacen allí con los tallos flexibles Mi peso va aplastando poco a poco Las heladas raíces Las pulidas piedras Así me voy hundiendo con dulce precisión Mientras aguardo que la tranquila superficie Toque por fin mis labios Y me traiga el acre olor de la tierra disuelta Entonces se aclutinan mis queridos espantos Mientras el agua sube a recibirme Vienen de golpe los sagaces monstruos Voy sintiendo dispuestas al festín Las viejas alimañas de las profundidades Culebras y tentáculos Soberbias fauces familiares Que se acercan con un ruido ondulante Pero algo ocurre siempre que le impone un brusco fin A ese raro ejercicio Cuando el estanque me ha recibido por completo Me dominan de pronto unos rígidos gestos Siento mejor que nunca mis arterias Mis certeros tendones Me dan deseos de agitar las piernas De extender los brazos Y doy un salto prodigioso en medio de la bruma Avanzo con obstinación hasta la orilla Y me alejo temblando Decido no volver Pero disfruto enormemente Esas visitas al estanque Gracias por ver el video